Ya se acercan las Fiestas Patrias y este 18 de septiembre, que será muy bien festejado, escuche bien, porque van a ser seis días, cada vez falta menos para esta anhelada fecha, cuáles son los destinos favoritos esos días y cuáles son las proyecciones. Estamos justamente con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, para saber tanto los detalles de lo que se nos viene para las Fiestas Patrias, como para también saber lo que se viene este fin de semana y lo que ha sido estos últimos meses para el turismo. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muy contenta de estar acá porque efectivamente se han venido ya un montón de acciones que están permitiéndonos dar buenas noticias. Por ejemplo, la relación con los brasileros y nos han preguntado por las Fiestas Patrias, cómo se celebra... Escuchamos ahí ya la música de fondo. Sí, me van a ganar bailar con una música así. Efectivamente porque yo he escuchado en otros países y así pasa, en varios países donde la Fiesta Patrias es levantar una bandera, aquí en Chile es la preparación, es el intermedio, es lo que viene después. ¿Para muchos es la fiesta más esperada del año también? No me cabe ni una duda. Para los fonderos, por ejemplo, este año es muy esperada. Probablemente para mi pyme no tanto porque se levantó hacia los fonderos, pero la familia chilena, descansarse ahí día, es maravilloso. Además que es una jornada inédita con tantos días, nunca habíamos tenido una extensión así, que de hecho se podría sumar el fin de semana anterior. Yo estaba viendo que, claro, parte del 17, pero más de algún entusiasmado va a comenzar el día 13, 14, 15, que es el fin de semana anterior. No me cabe duda y algunos inclusive van a decir el viernes anterior, pero hagamos el pre y la oficina, claro, y la oficina que se junte. Ahora, lo que hay, primero que todo planifiquemos, porque sabemos que los chilenos no son planificados, pero seis días de salida se necesitan planificar. Y ahí tenemos buenas noticias porque efectivamente hoy día hay una demanda muy alta, tenemos mucho turista extranjero que está viniendo. Ya recuperamos la famosa cifra del año 2019. Tanto brasileros como argentinos es una cantidad que viene en alta. Y ahí era el comentario, ¿no? Como que la gente viene a Chile, le gusta mucho Chile. Este año en particular está maravilloso. O sea, nuestra cordillera ha sido un regalo impactante. ¿Hemos ganado más de un premio este año también en el área turista? Muchos, muchos premios. Y eso es muy importante porque nos permite a nosotros, chilenos y chilenas, darnos cuenta de la maravilla que tenemos. Como que esperamos que el resto nos mire para mirarnos nosotros. Un premio gigante que ganamos fue Santiago, capital líder de América Latina, para que sea visita. Y la gente me pregunta por qué. Tenemos buena gastronomía. Apartamos con que tenemos una cordillera que cruza todo Santiago y mucha gente dice, bueno, pero que no haya smog. Con smog o sin smog la cordillera está y se logra ver. Las vistas que tenemos son hermosas. Tenemos buenos recorridos en líneas de metro. Tenemos una muy buena logística de desplazamiento en el centro de Santiago. Esto poca gente lo sabe. Está muy cerca, lugares gastronómicos, museos, el centro cívico. Y permite ese recorrido que ha estado intensamente visitado de nuevo por brasileros y por argentinos. Entonces, Santiago tuvo un premio. Chile como país tuvo otro premio grande, destino joven, para que vengan a conocer. Y eso en parte es porque tampoco lo tenemos tan claro, pero Chile tiene cinco destinos completamente distintos. Y ahí, a propósito de nuestras fiestas patrias, se baila cueca muy distinto en el norte, como se baila en Chiloé, como se baila en la zona central. Y también los más bravos, que se baila distinto en Valparaíso, como se baila acá. La diversidad cultural que nos regala nuestro país, desde el desierto hasta la Patagonia, con todas sus culturas que hay. Absolutamente. Lo hablábamos, lo anunciabas, que dan como un poquito ganas de bailar cueca y que se baila de distintas formas también. Se baila de distintas formas. Yo le agregaría dos subculturas más, que son importantes, y junto con dos geografías, la Antártica chilena. Se nos olvida que tenemos Antártica. Es Patagonia, Antártica chilena, y el Chile insular, donde está Rapanui, que es una cultura polinésica. Exactamente. Entonces, Chile de verdad, cuando nosotros contamos todo lo que tiene, el altiplano, que también tiene una fiesta patria. Por ejemplo, allá hay corderos. Poca gente sabe que hay corderos, pero come alfalfa. Eso es lo que me dicen. No es distinto como... Y tenemos las fiestas más andinas que están allá, en nuestra zona central. Todo el mundo, y aquí empiezo a darte ya algunos datos que son relevantes. Otro dato que es muy hermoso, toda la ruta del Pisco. Nosotros tenemos, junto con, en todo el valle del norte, nosotros vendemos, cuando contamos de Chile, contamos del astroturismo. El astroturismo, 50% de la capacidad astronómica del planeta hasta acá, y por eso se ha desarrollado el astroturismo y la verdad, como lo decía Gabriela Mistral, tomar las estrellas con la mano. Pero está de la mano la ruta del Pisco y los invito a buscar. Pisco Chile, Pisco... Uno cree que el Pisco es la Piscola y el Pisco Sour también. El editor ya está anotando, preparado para anotar la ruta del Pisco. Es que vale la pena. Esa ruta del Pisco, hay día del Pisco, pero la ruta del Pisco, además, hay un Pisco que es añejado, hay un Pisco que es... Uno podría pensar como un equivalente, un whisky. Es de un sabor, yo que no lo conocía, me ha ido sorprendiendo, que son Piscos como de autor y efectivamente hay muchos cócteles asociados en una ruta que está en lo que antes era la tercera y la cuarta región, que uno puede probar, que son de un gusto espectacular. Vale la pena seguir ahí. Dar ese dato hoy porque se junta con tradiciones y cada día más, a propósito de la estrategia y de nuestra fiesta patria, y porque se viven distinto, nosotros lanzamos el empuje para que cada región muestre la naturaleza, pero asociado a la experiencia gastronómica local y a la cultura local que de verdad tiene diversidad. Entonces... Por supuesto, el llamado es a tomar con responsabilidad si va a ser esta famosa ruta del Pisco en nuestro país. Secretaria, ¿cuál es la proyección del turismo? Yo sé que ya comenzó un poco el movimiento en el país con la llegada de las heladas, con la llegada de la nieve. Hemos visto cómo está la cordillera, en muchos sectores, completamente blancas, principalmente extranjeros que vienen desde Brasil a visitar la nieve. ¿Cómo se ven las proyecciones para los próximos meses? Tanto lo que ya se ha visto con la llegada de extranjeros que vienen a la nieve, como lo que se va a venir directo a las fiestas patrias el próximo mes. Para las fiestas patrias yo creo que vamos a tener más cantidad de brasileros que antes no teníamos. De verdad que genera expectativa por lo que usted decía, ¿no? La fiesta patria es baile, es comida. Me preguntaban qué era el terremoto y a mí me da risa porque uno dice que el terremoto ya es tan típico para nosotros. Es muy clásico el terremoto y además es muy clásico que se tome en fiestas patrias. Es como que el resto del año se olvidará. El choripán es algo, es un rey también en la fiesta patria. La empanada, la anticucha, pero yo encuentro que el choripán sale. Entonces creemos que van a llegar muchos más brasileros. Además por otras razones, tenemos 10 conectividades distintas con Brasil. Cuando digo 10 conectividades distintas, hoy día estamos llegando a Brasilia, estamos llegando a Fortaleza, estamos llegando a Foz de Iguazú, que son lugares que antes no llegaban. Y por eso en la calle también vemos muchos brasileros que están llegando al esquí y que saben que durante las fiestas patrias pueden tener dos por uno. O sea, pueden ver esta cordillera nevada, pueden ir hacia el sur de Chile. En el sur de Chile estamos llegando hasta Las Trancas, hasta Pucón y más al sur todavía. Los brasileros están llegando hoy día. Inclusive están llegando a catedrales del mármol en Aysén, que aprovecho de contar, si tienen seis días las fiestas patrias, vivirla en una región tan bonita como Aysén, vale la pena. Porque uno dice, ¿dónde? ¿Cuándo voy a ir? No tengo vacaciones, ahí planifiquen. Por eso vuelvo, Chile es tuyo, es una página que nos permite conocer Chile y hay información de todo el país. La Patagonia también es un sector muy lindo, con cordilleras, con ríos, lagos que tienen olas, por ejemplo, los que tienen la carrera. Sí, y le agrego algo, algo adicional, discúlpeme, pero en nuestra Patagonia tenemos algo que la gente no sabe, tenemos fiordos y por eso es tan clave decirlo, de verdad tenemos y nosotros vamos jugando. En vez de ir a las montañas y ir a los lagos de Suiza, tenemos la ruta de ríos, lagos y volcanes. 80% de las termas del país están en la ruta de ríos, lagos y volcanes que son entre la región de los ríos, los lagos y efectivamente la Araucanía en ese sector y ahí está la Araucanía andina que es maravillosa y que está nevada pero que también ahora en el otoño ya empieza primavera, empieza a estar verde y la Patagonia Antártica chilena tiene una ruta de fiordos, de lagos donde uno embarca el más conocido efectivamente el lago Grey o la laguna San Rafael pero hay otros lugares donde uno ve esto bueno, Chiloé para qué decir que también tiene su curanto, tiene su forma de comer que es distinta a las papas de todo tipo con los pescados perdón, los peces que son pescados que son propios de cada región entonces la oferta es vienen más brasileros han venido muchísimos ya superamos la cifra del año 2019 tenemos proyectado que entre ambos países la cantidad de chilenos que ganan Brasil y los brasileños que ganan para acá es más de un millón para este año es mucho es mucho el movimiento intrapaíses y por eso a ellos les vamos mostrando estas zonas distintas porque ahí hay otro premio el desierto Atacama ganó el premio del mejor destino romántico y los brasileños vienen mucho ayer o sea la invitación está más que hecha para todos los extranjeros que vengan de visita a nuestro país aprovechar el turismo tanto en el norte como en el sur la carretera austral las zonas antiplánicas de nuestro país ahora volviendo acá a la región metropolitana llegando a lo que ya escuchamos de fondo todos querían saber qué vamos a tener qué se viene para la región metropolitana de cara a las fiestas patrias qué va a pasar con las fondas bueno hay tres fondas ya están siendo la típica el parque O'Higgins la fonda de la florida que está generando mucha expectativa la Jane Fonda que va a estar en Ñuñoa también hay fiestas asociadas a las familias esas hay que buscarlas porque está la semana en la chilenidad entonces empiezan a haber actividades yo los invito también a seguir una página que se llama disfruta Santiago donde se entrega información propia de qué hacer la región metropolitana y no porque seamos centralistas sino porque efectivamente la mayor cantidad de gente se mueve en la región metropolitana y mucha gente viene para acá pero aprovecho de darte otros datos que son relevantes porque yo sé que son seis días que las fondas lo que nos atraen el baile típico y la comida típica nos atrae pero también nos da para los seis días eso hay mucho parque nacional cerca de Santiago o sea por la región de Valparaíso tenemos la campana tenemos también en O'Higgins el poqui el cerro del poqui estoy dando algunos tenemos también la posibilidad de ir a ver una especie de Geisner que se forma porque las olas entran y salta con flora nativa esto está en el norte de Valparaíso casi llegando a la región de Coquimbo tenemos también parque de Olmue si nos vamos un poquitito más al sur Maule tenemos Lircai tenemos Siete Tazas estoy dando solamente parques que son relativamente cerca de Santiago una hora una hora y media en la región de los Andes también tenemos tenemos en Coltauco otro cerro que es O'Higgins nuevamente tenemos Nancagua ¿por qué digo todo esto? porque Chile tiene como atractivo turístico la naturaleza y los seis días yo estoy seguro ni el bolsillo ni el cuerpo da para ir a bailar y los seis días entonces hacen una invitación también a que podamos ir a estos parques que están cerca para ir con la familia y así uno se va preparando a poco o va a caminar en entremedio para tener ánimo para seguir los otros dos días alternar un día va a una fonda otro día va a algún sector que esté cerca de la región metropolitana puede ser el Cerro La Campana el Cerro La Campana exactamente tenemos acá en el Manquehue también tenemos Aguas de San Ramón tenemos el Parque Cordillera que es un parque privado hay una mezcla de parques públicos y privados cada día más la gente va aquí un tema importante efectivamente es que la gente tiene que inscribirse el parque no es llegar a ir porque hay un aforo limitado pero invita a poder llegar allá ahora y en los caminos hacia esos parques hay mucha venta de empanadas también volvemos lo mismo como que la tradición que la dejamos concentrada para septiembre efectivamente se ve en todos sus polos pero te doy otro dato 5 de septiembre día del vino chileno si tenemos tenemos para mucho rato la verdad tenemos para mucho rato me quiero quedar con lo que destacabas tú que se da mucho que solamente para esta fecha uno del terremoto bueno estábamos hablando del pisco también del vino obvio tomar con cuidado siempre tomar con toda la media bueno no se puede conducir con alcohol tener todos los recuerdos posibles cuando se consume alcohol en alguna de estas actividades por supuesto pero también que el terremoto es muy particular solo para las fiestas patrias no es común que uno vaya a algún evento algún bar o algún restaurante y que tengan como alternativa terremoto es muy propio de esta temporada de fiestas patrias o de las fechas que se dan en la zona de septiembre sí efectivamente es muy propio hay algunos lugares Valparaíso tiene algunos que te voy a comentar como la isla de la fantasía el rincón de las guitarras que son lugares donde propiamente ocurre esto de manera permanente que está el canto del bolero que está el canto de cueca aquí en la región metropolitana estaba también la fonda permanente está también y hay en el barrio Yungay aquí ese es otro circuito maravilloso para recorrer porque efectivamente ahí hay y enseñan cueca también hay lugares ahora se me fue el nombre pero efectivamente están los circuitos hechos es cosa de entrar hay un instagram dentro de una página web que se llama barrio Yungay y que uno puede recorrer y te enseñan a bailar cueca que es otra cosa que la gente también busca donde aprender a bailar cueca en estos días y la cueca brava y la cueca chora y la cueca porteña y la cueca chilota y la cueca del norte que no sé que tienen distintas lógicas y eso también está disponible consumir con moderación sin duda pero yo insisto que el choripán también es junto al terremoto quizás por mi amo choripán choripán con pebre que es una mezcla fantástica pero también aparece poco o sea igual será quizás lo asado un poco más pero no está en la venta o sea como cuando uno quiere comer algo siempre hay empanada eso maravilloso el anticucho el choripán y el terremoto aparecen para nuestras fiestas patrias fiestas patrias que por lo demás lo anunciaba también la subsecretaria van a tener tres acá en la región metropolitana que va a ser en la Florida va a estar la Ñuñoa la J. Fonda y la clásica Fonda del Parque O'Higgins que en esta ocasión va a contar también el cono en varios sectores con resguardo va a haber carpas van a haber unas tiendas como las de los circos va a haber show también para niños y música transversal desde un homenaje desde homenajes por ejemplo a grandes artistas de la cumbia chilena como Tommy Ray también van a haber homenajes a los jaibas van a estar los jaibas de hecho en el Parque O'Higgins vamos a tener una gran cantidad una parrilla bien variada de artistas tanto para adultos como para jóvenes en esta fiesta ahora a mí me encanta como lo menciona porque tenemos pensamos que tradicionalmente y es así se baila la cueca mayoritariamente en septiembre pero la cumbia chilena tiene un espacio muy importante y tenemos Sonora Tommy Ray sin duda ahora tenemos muchas bandas Banda Conmoción San Juana Fe que han sido tradiciones de música que también tiene que ver con una fuerza que van tomando y otras también bailes más que son andinos también han ido tomando fuerza y como tú decías bueno Paiblita y yo no me cae ninguna duda que todo la música urbana va a tomar mucha fuerza porque cada día toma más y encuentro que bueno parte de esto es y ahí vuelvo a un tema que hemos estado potenciando en todas las regiones como cuando vendemos Chile vendemos la experiencia de cada una de las regiones porque ha sido un descubrimiento qué comida hay de cada región qué cultura hay de cada región qué baile qué historias qué relato y hemos estado potenciando eso porque además 70% de Chile es turismo rural entonces empezamos a ver un montón de tradiciones que son propias de nuestros campos y que son cosas como desde ordeñar vaca y hacerle queso y la gente también busca eso en estos periodos como conocer más nuestro país y qué lindo es también que se aproveche el mes de septiembre para visibilizar tanto en el área gastronómica como en la venta de estos alcoholes pintorescos como lo es el terremoto también nuestra fiesta nuestra cultura nuestros bailes típicos que se dan mucho y se potencian mucho y se visibilizan mucho en este mes subsecretaria para ir cerrando un llamado a la gente para estas fiestas patrias tanto para asistir a las fondas como para también los cuidados que deben tener sin duda varias cosas uno se nos volvió nombrar la chicha que también aparece en este periodo y que no está siempre planifíquense son seis días y es necesario planificarse porque a última hora va a ser difícil encontrar es un momento de salir busquen en Chile es tuyo y organicen tenemos seis días no traten de consumir todo en un día vayan de poco para que realmente celebremos porque esta fiesta es patria la estamos esperando con corazón abierto y efectivamente para seguir celebrando después tenemos que ser cuidadosos y dedicarnos a querer más Chile Chile es tuyo y a propósito de eso cuidarnos nosotros también subsecretaria de turismo Verónica Pardo muchas gracias por acompañarnos nosotros con esta música aprovechando ya vienen desechados vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias ¡Gracias!